Ahora sí, Omar. Hola, Mario, buen día. ¿Cómo le va, Omar? Bien. ¿Diajamos a Buenos Aires el fin de semana? ¿Qué hay? ¿Cómo que hay? Atlético visita a Boca el sábado. El domingo, perdón, domingo 6 de la tarde. No, no, no se ve jugar con Boca. No, yo tengo que estar muy atento a eso. Sí, la verdad me metiste un gol, ¿qué va a ser? Todavía hay pasaje, ¿no? Sí, me da la posibilidad de adicionar 5 minutos. ¿Para ver si puede empatar? Sí, no, la tenía toda. Mario, como diputado, sí, ¿qué querés? Estás de las 6 de la mañana acá, ¿sabés? Sí, de las 6 de los cuartos. Sí, de las 6 de los cuartos. Así que mirá si no va, tenés 5 minutos. Mario, de punto de vista político, mucho se habla, mucho se dice. Por ahí uno puede tener alguna información que no se ajusta a la realidad, pero te pregunto porque sos un hombre muy cercano al jefe de gabinete, Juan Manzur. Mucho se está hablando de la posibilidad del regreso de Juan Manzur. ¿Crees que esto se va a dar? Omar, vos tenés mucha mejor información que la que yo tengo, ¿eh? Es cierto que yo cada tanto estoy con Juan, estuve unos días con él reunido, pero vos tenés muy buena información y la información que vos tenés, comentale vos a la gente. ¿Vos qué opinás? Bueno, el 17 de octubre, ¿qué importancia tiene para el peronismo? Es una fecha importante para nosotros. El peronismo es importante. 17 de octubre. 17 de octubre es muy importante. A ver, yo creo que Manzur en algún momento va a volver a Tucumán. Para cumplir, completar el mandato. Exactamente. Y la otra pregunta, el peronismo siempre se dijo que es verticalista, es conductor, no es bicéfalo. No, no. Y por ahí se habla, ¿es conductor o es gran elector? Manzur es conductor o elector. Manzur es conductor porque así lo vemos, el peronismo tucumano le dio ese lugar. Porque el presidente del partido, porque lo eligió gobernador, porque él en definitiva es el que termina resolviendo las cuestiones por consenso, pero que el que toma y que tiene la última palabra es él. Entonces, y en esto es importante que nosotros entendamos. Nosotros hemos nacido en la vida política de una manera en donde necesitamos tener una conducción clara. Son los que te marcan el camino, el que resuelven las cuestiones más importantes de las que nosotros tenemos. Y para nosotros, en su momento dijimos, Juan Manzur es quien conduce el peronismo tucumano, y si es así, debemos de escucharlo al momento que tome las decisiones de cómo seguimos los tucumanos en la provincia. Es decir, por ende, el elector. El gran elector, no el elector, el gran elector. Y recuerden algo, hace aproximadamente dos años y medio, en un programa... En América, al mediodía. Lo dije, que Juan Manzur era la persona en la cual tenía resueltos sus candidaturas y el futuro en Tucumán. Como vicegobernador. Exactamente. Se lo dije... Me está dejando varios títulos. Primero, cuando dije el conductor, dijiste, no, no es el conductor. Es el gran conductor y el gran elector. Sí, tal. Bien. Y es el candidato a vicegobernador de 2023. Va a ser candidato a vicegobernador. Perdón por los títulos. 17 de octubre... El 17 de octubre va a ser importante. Como siempre fue importante para el peronismo. Entonces, hay que ir encolundándose, siguiéndolo, marchando, y seguramente a fin de año tendremos definiciones de quiénes van a formar parte de lo que va a ser el futuro en la provincia de Tucumán. El título del día. La próxima semana seguimos. Según depende el resultado. Si nos ganan, no... Ni por la tapa, por acá, eh. No, pero de todos modos... A ver, tiene que quedar claro que el torneo nuestro, el que vos te estás haciendo mención, tenemos que tener los pies sobre la tierra, y nosotros tenemos un torneo distinto a lo que hoy tienen los porteños. Nosotros vamos a pelear el torneo que a nosotros nos interesa, y después de la fecha 21-22 vamos a ver para qué está. Este es clasifica para Libertadores, ¿no es así? Sí, claro. Sudamericana también. Sudamericana también. ¿Actualizaste el pasaporte o no? Lo tengo en orden. Bien. Como siempre. Según el resultado nos encontramos. Según depende del resultado. Perfecto. Si vos me invitas, yo vengo. Meta, con mucho gusto. Pero, ¿qué título has dejado, eh? Es que en la realidad, nosotros decidimos seguir a alguien, y cuando decidimos seguir a alguien, hay que esperar que él marque los tiempos. Sí. Los tiempos no son nuestros. Perdón, tiene razón, Ángel Suárez, que está ahí como apuntando. Dice, pero no dijiste nada del gobernador. El gobernador... A ver... El candidato. ¿Quién va a ser el candidato a gobernador? Y bueno, a ver, en Tucumán y en el peronismo acá, existe, después de una elección interna, el mansurismo y un sector que lideraba Osvaldo Jaldo. Es así, porque si no decimos que es así, no estamos mintiendo. ¿Está? Entonces, ante esa situación es necesario que quien conduce marque los tiempos y si tiene que acordar algo con Osvaldo Jaldo y resolver las candidaturas a gobernador, lo va a hacer él. No está diciendo que Osvaldo Jaldo sea el candidato a gobernador, tendrá que definirlo. Puede serlo, seguramente puede ser, y creo que el que mayor posibilidad es hoy, tiene de serlo. Sí. Esto tiene que ser claro. Pero estas son cosas que deben sentarse, que tiene el poder de decisión y tomar la última palabra. No puede salir Mario Leito a decir, yo soy candidato A. Hay candidaturas que son muy importantes en el peronismo. Las candidaturas intendentes de la capital. Las candidaturas gobernador y vicegobernador. Y las candidaturas diputados nacionales o senadores nacionales, que no se eligen en esta oportunidad, se resuelve o lo resuelve quien tiene la conducción del peronismo tucumano, el que toma la decisión y el que resuelve. O internas. Bueno, a ver, en eso es necesario, usted lo sabe, tenemos dos maneras de resolver estas cuestiones en el peronismo. Por consenso, y cuando hay consenso estamos todos juntos. Por consenso, o por elecciones internas. Si vos me preguntas qué es lo que debemos hacer, debemos de resolverlo por el consenso, tomar la decisión, decidido esto, todo marchar de manera unida. Como siempre lo hicimos. Y si no, interna. Y si no, cuando no hay consenso, está la otra posibilidad de las internas y resolver eso a través de la voluntad de los afiliados o de quién es el que nos va a conducir. Y esto recién empieza. Mario, muchas gracias. Estamos moviendo la pelota. Mario, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, Omar.